Vamos a observar el procedimiento de toma de muestra con el equipo alado o también conocido como mariposa. Este artefacto lo vamos a poder utilizar en tomas con pacientes con venas muy delgadas, pacientes pediátricos, multipuncionados, etc. Vamos a abrir el empaque. Y el equipo alado consta propiamente de una aguja, una manguera y un adaptador en donde va a poderse insertar el holder. En este momento vamos a tomar muestra de las venas de la mano. Dado que es un paciente multipuncionado y en el brazo ya no nos permite localizar una buena zona de punción. Colocamos de igual manera un torniquete, jalamos un poco la piel y localizamos el sitio de punción. En teoría podría ser cualquier vena de esta zona siempre y cuando se vea visualmente. Vamos a quitar el protector de la aguja. Y de igual manera, con el bisel hacia arriba y apoyándonos de las alas, por así decirlo, de la mariposa, vamos a insertar la aguja. Una vez que la hemos insertado y obviamente con el holder adaptado en el equipo alado, procedemos a meter los tubos. En este caso, estamos tomando primero el tubo rojo, dado que lo que nos interesa es el tubo azul. Y con el caso del equipo alado, nos piden primero llenar un tubo de descarte para posteriormente tomar nuestro tubo azul. Solamente en el caso de utilizar equipo alado, no siendo así para el equipo al vacío que se utiliza normalmente. Una vez obtenido el volumen necesario, vamos a retirar la aguja, colocamos la torunda y a este nivel vamos a apretar, según este modelo, para que la aguja quede asegurada y evitar posibles punciones accidentales. Y por último, se desecha todo el equipo en el recipiente de punzocortantes.